A tu derecha Sigue ahí, sigue ahí Libre Un auto en paralelo Sigue al lado Dale, sigue ahí Libre a la derecha Sigue ahí Oof Vamos Libre, libre, bien I was thinking about Lol Sokye but We are still investigating that Hey Crispy This can Doesn't What? Someone is typing on my behalf This can be that close to you anymore it's just who's this what's going on here Oh 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 So Oh 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 Con respecto al grupito Donde estaba Luis de Cherokee Y veremos si ha funcionado La estrategia del undercut A ver si les funciona Mientras lo que le ha funcionado a Germán Este pedazo de exterior Que le ha hecho a Pablo Carracedo Pobre Pablo que ha empezado muy bien Pero está perdiendo todas las posiciones que había ganado Al principio de la carrera Y Germán que viene como un tiro adelantado Oh, oh, oh Spinners, spinners Ok, all right All right, all right You have to stop making it coming There's an incident in You died, man? Ay Dios, se lió Ay Dios No No All right, still there Clear One Yeah, they were, Scotty Holy shit He just fucking murdered that, man His hip-checked him out of the way Yes, lowdown, can you go? Oh fucking hell Okay, now we're gonna defend like Not tomorrow Okay, I will believe in the inside I don't have the head pin for this one No Cutting Ay, ay, ay Libre en la parte baja 24.8 1, 4 El de adelante Tiene alguna vuelta menos Salta dos vueltas Fuera Libre El de adelante Tiene una vuelta menos Tienes problemas con los neumáticos You're hilarious Man Oh, I made him again Oh, I made him again Go high, inside The next car's the leader Clear Matthew. Matthew. I don't know what I did to deserve that, but I got your name, but I'll remember that ¡Suscríbete! ¡No hay otro jaune! Voy a correr tranquilo con un avión, no puedo hacer me doble. Y no puedo doble. ¡Oh, hay uno en el muro, ¡backstretch! ¡Jérate la 6ª en la zona! ¡Quién le cruz! ¡Treewide a la fin, ¡no es la buena idea! ¡Oh, ¡sabas! ¡Sabas! ¡Jérate la 10ª! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Oh, sí, 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 sí. ¡Bien, pues, me hace unos años que no sabía dónde pasar. ¡Gracias!